No hay 34 minutos, son ahora. Último bloque de este tramo de desayunos informales. Momento de dar paso a la próxima entrevista. Una entrevista que me encanta porque, bueno, a todos nos encanta en realidad, porque vamos a hablar de María Estargilio, una espectacular entrevistadora uruguaya. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque se acaba de publicar, bendita indiscreción, el libro que hace un compilado de distintas entrevistas y crónicas de la entrevistadora. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a ver un tape que armamos para recordarla y conocer todo esto. María Estargilio decía que era abogada por mandato materno. También fue periodista, biógrafa y docente, pero se destacó principalmente en el género de la entrevista. Nació en Montevideo el 3 de junio de 1922 y murió en esa misma ciudad el 27 de agosto de 2011. Hija de un boxeador, sus padres murieron en circunstancias trágicas. Su padre tuvo un infarto luego de noquear a unos borrachos que lo insultaron saliendo de un bar. Su madre, en tanto, fue asesinada por su amante. Giglio afirmaba que se había hecho periodista cuando aceptó hacer una entrevista para marcha sin saber quién sería el entrevistado, tal como recuerda una nota de la diaria publicada semanas atrás. Su primer artículo, sobre Alfredo de Simone, se publicó en La Mañana en 1965. También escribió en Crisis, Brecha, El País Cultural, La Nación, entre otros medios. Giglio convirtió la entrevista en un género literario. La despojó de la impersonalidad atribuida a la voz pública, le dio carácter, utilizó recursos del drama y la comedia y le imprimió el tono, el ritmo y la tensión de un cuento. Lo hizo sin proponérselo, apelando a la audacia, a la curiosidad y al talento, y durante toda su trayectoria dudó de que fueran suficientes. Así la presenta Carlos María Domínguez en el prólogo de Bendita Indiscreción, una selección de crónicas y reportajes de Giglio. Este libro fue publicado para celebrar el centenario de la periodista, que fue el pasado 3 de junio. Bendita Indiscreción es una selección a cargo de Domínguez, quien conoció y trabajó con Giglio. En esa compilación figuran recordadas entrevistas a Isabel Lacocca Sarli, a Jorge Luis Borges, a Líber Sereñi, Juan Carlos Onetti, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo y más. El libro también incluye crónicas de la periodista, como cuando visitó la colonia Chepare, o un campo de concentración en Alemania, y los reportajes sobre la prostitución en Montevideo o la inmigración en Argentina. La compilación también recuerda su trabajo como abogada, que significó la defensa de los derechos de militantes tupamaros presos en los años previos a la dictadura uruguaya. Por ese motivo debió exiliarse durante más de una década. Vivió en Francia, Argentina y Brasil. Esta militancia le valió ataques a su casa, en especial el de una bomba que flotó cerca. Todos estos hechos forman parte de este nuevo libro, que además de repasar la obra de Giglio, se adentra en su biografía. A más de 100 años de su nacimiento, Ventita en discreción vuelve sobre las entrevistas y la producción de María Estergilio, una referente del periodismo que, como cuenta Carlos María Domínguez en el prólogo del libro, creyó que hacía entrevistas porque no sabía escribir. Y esa frase del prólogo es devastadora cuando decís lo bien que escribía esta mujer, como que creía que no podía escribir. Muchas gracias por venir, Carlos María Domínguez, escritor y seleccionador de todos los textos. Gracias por la invitación. Y autor del prólogo también. Y Claudio Inverniz, publicista y además sobrino de María Ester. Sobrino, Sobrino II, fue una cosa muy graciosa que aprovecho a contar y que de alguna manera justifica mi presencia aquí como un acto de nepotismo, digamos. En el estricto sentido de la palabra. Que es que yo iba a tener 12 años, llegué un amigo en Piriápolis a mi casa, que era de 15, 16, y de pronto estaba ojeando marcha y encuentra una entrevista de María Ester. Y dice, esta mujer es impresionante, es una cara. También habla de esos años turbulentos, tipo de 15 años, echándole el ojo a una periodista. Dice, es una cara. Y yo le digo, es mi tía. Y luego me dice, ¿qué va a ser tu tía? Y yo digo, bueno, es mi tía segunda. No como justificándome. Pero en realidad fue el primer contacto que tuve con esa dimensión, que para mí María Ester era un familiar con su capacidad periodística. ¿Y cómo se les ocurrió o en qué momento pensaron en hacer esta recomendación y presentarla de esta manera? Porque muchas de las entrevistas y crónicas habían sido ya publicadas en distintos medios. Bueno, este libro ofrece la posibilidad de tenerlas todas ahí. Son valiosísimas. Después hablaremos, porque a cada uno le llama la atención o le gusta más una u otra. Pero, ¿en qué momento decidieron hacer esto? En realidad yo lo venía pensando hacía bastante tiempo y la oportunidad del centenario fue, bueno, ahora o nunca. Así que, digamos que allá por el verano de este año, diciembre, enero, tomé contacto con Sabela, la hija de María Ester. Y bueno, ellos también, ella había sacado con la editorial UM un libro de entrevistas de María Ester a los psicoanalistas, cuando los que escuchan hablan. Y entonces ya tenían pensado en la editorial la posibilidad de hacer algo. Así que confluyeron las dos cosas. Y bueno, yo me puse a trabajar desde el verano a peinar toda marcha. Fueron siete años prácticamente que trabajó, pero semana a semana, porque no hay un índice del semanario marcha desgraciadamente, cuando es una fuente de consulta de muchas cosas. Así que, bueno, me puse a trabajar ahí y bueno, lo fui armando el libro, ¿no? Lo fui recopilando aquellas entrevistas que eran, no son todas, son las más emblemáticas, porque es innumerable la cantidad de trabajos que hay de María Ester en la prensa, de todo el continente. Pero bueno, dijimos, empecemos por recopilar lo más emblemático y bueno, fue un diálogo lindísimo que tuve durante todo este tiempo. Con ella. ¿Y te quedó afuera alguna que vos digas, bueno, vayan a buscarla porque esta también hay que leerla? Sí, bueno, quedaron cantidad de entrevistas. Yo recuerdo, yo qué sé, por ejemplo, a una entrevista a la mujer de Carlos Menem, en Buenos Aires, hablando de la muerte del hijo. ¿Se acuerdan del accidente del helicóptero? Donde ella denuncia unas cosas terribles, ¿no? Ya el tema del narcotráfico estaba presente en la Argentina, ¿no? Es una entrevista que, bueno, me costó dejar afuera, o con Raúl Alfonsín, y bueno, cantidad también de personalidades y artistas uruguayos, ¿no? Que me quitaría, creo que yo, un segundo. Un segundo, todo. Y por el contrario, porque hay algunas que uno ya sabía que iban a estar, por ejemplo, la de Pichuco, Aníbal Troilo, uno sabía que no podía estar, o la de Coca Sarli, que es algo maravilloso. Pero ¿hubo alguna que descubrieras que no la tuvieras como referida y apareciera en esta revisación? Y que dijeras, pa, esta entrevista es notable y no estabas entre las que... Sí, más que entrevistas, las crónicas, alguna crónica, las crónicas del campo de concentración en Alemania y su retrato de los países del Este, no la tenía presente, me sorprendió muy bien. Sí conocía las de Brasil porque habían sido parte de un libro que ella publicó, sin mucha fortuna, que ella llamaba Terra da Felicitaci, en Buenos Aires. Y, bueno, la entrevista a Julieta Massina, yo no la tenía muy presente. Y, bueno, es un contraste precioso, ¿no? Bueno, claro, ahora capaz que hay que explicar quién era Julieta Massina porque fue tan emblemática para una época, ¿no?, en su papel de Gelsomina, en aquella película de Fellini, La Estrada, con Antoni Pellini. Arribato Sampanó. Arribato Sampanó. Bueno, que quedó una generación marcada por esa actriz, ¿no?, que hacía de una pobre, miserable muchachita a merced de una bestia, como era el personaje de Anthony Quinn. Y, bueno, ella la entrevista en Roma como una señora de su casa, una burguesa, bueno, casada con Fellini, obviamente. Bueno, es interesante ese contraste y cómo ese personaje que ella había hecho de Gelsomina compite todo el tiempo con el personaje real, la persona real. Pero, además, cuando armé la antología, es gracioso ver que cita la mujer de Troilo y le dice, tenemos que poner un nombre a esta. Y le pone Gelsomina, esta es Gelsomina, ¿no?, por María Ester, ¿no?, que tenía también esa cosa un poco ingenua, ¿no?, disfrazarse de ingenua, digamos. Y ahora, ¿en qué te apoyabas a la hora de seleccionar, jerarquizar, ordenar este tomo, que tal vez promete que haya un segundo tomo sobre las entrevistas? Porque, sin lugar a dudas, aparte de ser un homenaje, es un trabajo de mucha responsabilidad y muy importante, ¿no? Casi que a nivel análogo podemos decir que es el entrevistas con la historia de Oriana Falacci a nivel latinoamericano, ¿no? O uruguayo, por lo pronto. La comparan mucho con la Falacci, ¿no? Sí, yo creo que son dos periodistas distintos. Sí, pero tienen el arte de la entrevista. No, me siento que lo de Oriana, María Ester tenía como una forma de travestismo, que en el libro aparece, ¿no? Vos comparás, esa siempre hace lo que está a su alcance para jerarquizar al entrevistado. Pero es genial cómo va adquiriendo cuando uno lee este libro, protagonismo en su dimensión de periodista. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy inteligente que hace, hace muchas cosas inteligentes, pero una de las inteligentes que hace es que, por ejemplo, contrapone, por decir algo, a Isabel Sarli y a Libertad Lamarck. Y uno ve ahí a la periodista, cuando habla con Isabel Sarli, es una periodista tan ingenua como la ingenuidad que representa la actriz en el caso de Isabel Sarli. Y cuando hace el paso a la entrevista, una libertad de Lamarck expansiva. Leblanc, Leblanc. Leblanc, perdón. Leblanc. Expansiva, fogosa, sexuada, ¿no? Y lo mismo pasa con Monzón y pasa con Bonavena. Es una plasticidad. Donde ella, Monzón, tiene que recurrir desde su... digamos, usa el perfil de su propia timidez para abordar la timidez de Monzón, ¿no? Y termina encontrando algunos quiebres para que Monzón le hable. Por ejemplo, decirle que su padre había sido boxeador, ¿no? Y es el único momento en que lo ve sonreír. Y en el caso de Bonavena, va directo a la vieja. Quiere hacerle la nota en la casa. Y es tan expansiva y tan, digamos, fraternal con la madre de Ringo que permite acceder a todas esas cosas. Entonces, el protagonismo de la entrevistadora, el que disimula detrás de eso, aparece en esa forma de travestismo, donde puede ser sutil, inteligente, de una intelectualidad superior. Puede ser pacata, puede ser ingenua, puede adquirir mil formas. Y antes de terminar, una cosa que quiero, respecto a lo que dijo Carlos, destacar. Y cuando decías hoy, a ver, te referías, no sé si fue en off o a cámara, respecto a las crónicas. Yo por momentos leía esas crónicas que son de la década del 60. Lees las crónicas y tenés varias sensaciones. Una parece que estuvieras leyendo a Richard Ford de los años 90, por la contundencia que tiene la construcción de las trases, ciertas delicadezas, en un género prácticamente olvidado, en la retaguardia, como es el de las crónicas, maravilloso. Y que tiene, realmente fascinante, donde ella asume además una cosa muy importante que es su condición de mujer. Uno va leyendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres y tanastos, que es una de las crónicas. Ah, sí. No, que la de la foto. Cuando va el terreiro. Cuando va. Este es la visita a Yemanjá. Hay una cosa formidable. Por último, cuando él cita la entrevista a Ana, a la actriz italiana. Julieta Massini. A Julieta Massini. ¿No? Hay una anotación que creo que hace Gabriel Lagos, que dice, si será importante lo que hizo, que cuando algunos entrevistados empiezan a ser devorados por el olvido, porque bueno, lo que sobrevive es la entrevista. Me parece que es un juicio maravilloso sobre el rol de periodista de María Estela. Y además hay otro elemento que estaba dicho en el tape y ahora no nos hemos detenido, pero es esa condición de... Hay que explicar quién es Julieta Massini, pero las entrevistas de ella tienen un rol más allá de quiénes son el protagonista de la entrevista, porque tenía algo que generaba que era único con ella, ¿no? Por eso le hace que el libro y que las nuevas generaciones... Yo veo, por ejemplo, comentarios del libro realmente, ¿no? De muchos periodistas y de muchas periodistas en las redes, etcétera. Y el vínculo está establecido con... Irrumpe María Estela en su dimensión, pero es una cosa también... Sí. Aún cuando sea anónimo, ¿no? Es la perspectiva, ¿no? Uno ahora que lo puede ver en perspectiva, después de todo su trabajo, mientras ella estaba publicando en los medios, la atención siempre se focalizaba sobre el entrevistado, ¿no? Pero ahora que se la puede recuperar en toda su trayectoria, claro, resalta ese talento, esa inteligencia rápida que tenía, esas astucias, esos disfraces, y es un extraordinario talento. Recién, Claudio, y me gustaría preguntártelo como... ¿Por qué vos la conociste? Bueno, los dos, porque los dos la conocieron. En la entrevista a Carlos Monzón, que es muy fuerte porque... Y es como muy visual también, porque te la podés imaginar la situación, el tipo mirando la tele, sin mirarla, ella tratando de buscarle la vuelta para que le contestara. Y es también como de una violencia, por momentos, ¿no? La leés y como en el cuerpo sentís esa sensación de... Andate, ya está. Ah, ¿se le imaginan haciéndose entrevista como en ese lugar? Sí, claro. Totalmente, ¿no? Pero hay que especificar, ¿no? Que es uno de los... del talento de María Esther, es que tal como... Hay dos momentos en la entrevista. Una es la realización y otra es la escritura. Bueno, yo quería preguntar de eso, porque ella hacía mucho énfasis en que no era lo mismo y que había una gran edición. Claro. Y ella hacía... Muy talentosa. Y claro, incluso se enojaba si alguien creía que era igual o con los proyectos que no editaban, digamos. Claro, por eso yo sostengo ahí en el prólogo que le dio una dimensión literaria, porque lo que a ella le interesa es el retrato, ¿no? De la persona y de la situación. Y entonces a la hora de escribir con gran honestidad para sí misma, en la que por supuesto hay que confiar, pero rearma en la entrevista real poniendo énfasis en las cosas que le parecen que retratan mejor al personaje, ¿no? Y ahí está su extraordinaria visión literaria, ¿no? Yo creo que, Gustavo, yo fui testigo de una larga conversación de Carlos con María Esther que tuvo un final trágico porque se perdieron. Filmamos una larguísima conversación, dos días de conversación, absolutamente fascinantes. y se perdió lo que se había filmado. Sí, pero se fue el destino, ¿no? Alguna mano mágica apareció, pero yo creo que sí que conocí a María Esther en la llamas por esa charla con Carlos que mi vínculo como familiar de María Esther. Una cosa que quería decir de lo que tú señalabas de Monzón, en esa entrevista yo tenía presente, siempre presente, había una cosa que decía García Márquez que era que él no usaba los diálogos porque siempre le parecían ficticios, es decir, como que los diálogos no expresaban nada. Y no hay diálogos más verdaderos que lo que María Esther escribe. Son absolutamente verdad. No importa si la escritura corrigió, punteó de una manera diferente, puso comas donde no iba, interrumpió el diálogo donde no se había interrumpido. Son de verdad. Y en esa particularmente de Monzón irrumpe la verdad del diálogo de una manera brutal. Y lo que dice Carlos, que lo dice en él, esa parte de la escritura hace que uno vaya leyendo una fina literatura a lo largo del libro. Son relatos, en cada una de las entrevistas no importa si está con Gurbic, si está con Víctorio Gassman, si está con Prestes. Es decir, hay una historia contada y bueno, la entrevista de Pichuco que vos señalabas al principio que está tan llena de... ¿no? Que ameritaría un libro aparte. Es que generaba la ilusión de intimidad, esa ilusión, además de que es una experiencia irrepetible. Y entonces el lector es como que ingresa a través de la entrevista en ese espacio de intimidad y realmente en una experiencia, ¿no? Que es lo que lo vincula con lo que ofrece la literatura a través del cuento, la novela, la atención, digamos. Y me quedé pensando en eso de Camaleónico. En la entrevista a la coca a Sarli, ella llama primero y le dicen que no, que no hay tiempo y que están filmando y que hay pudor, que no. Y ella ahí le dice, no, pero yo primero soy mujer, segundo, yo no voy a preguntar nada, yo voy a estar ahí mirando un poquito, nada más. Así dice, se rebaja lo mínimo para que la dejen entrar. Y después en realidad el efecto es el máximo. Hasta hoy estamos hablando de la entrevista. Es decir, se rebajó a que no va a pasar nada y van 50 años y seguimos hablando de la entrevista. Claro, engañarlo a Armando Bo y a la propia coca de que ella es más ingenua todavía. Claro. Y Armando Bo que lo pinta de cuerpo entero, con ese poder que ejerce sobre ella que te dan ganas de, ¿no? Es fuerte. Muy bien. ¿Sabés qué? Hay algo como en esa entrevista, recién hablabas de eso, yo me la imagino más a María Esther en ese rol. Bueno, también estaba esta cosa de complicidad femenina, ¿no? Pero que le permitía eso. Me la imagino más a María Esther de su vida real. Ella no escribía como hablaba o digamos no hablaba como escribía. Ella tenía una forma de hablar bastante menos elaborada que su escritura, mucho más espontánea, ¿no? y hoy definiste algunos perfiles de ingenuidad de María Esther. Sí, también. Que en la vida cotidiana aparecían, ¿no? De fascinaciones. Sí, pero también de astucias. Bueno, sí. Ah, tenía una astucia. Y además muy divertida. María Esther era una persona, yo digo ahí en el prólogo, rescato su talento para los disparates. era maravillosa a la hora de decir disparate. Porque los encadenaba con una rapidez y una lógica interna, estricta y bueno, era divertida así con todo el mundo. el padre de Claudio, Tolin Bernisi, fue muy importante en la formación de María Esther cuando María Esther era una adolescente y una niña, le tenía una profunda admiración al Tola y yo creo que el Tola le educó en muchas de las, de esa preocupación que tenía María Esther por las cosas elementales del ser humano y de todos los seres humanos sin discriminación. Y eso la llevaba de un lado a otro en su trabajo periodístico. Esperamos ansiosos del segundo tomo de entrevistas sincrónicas de María Esther Gilio. Una sola cosa que quiero agregar a eso que es fundamental en esto María Esther tenía interés en cada entrevista que hacía en la persona en la persona que iba a entrevistar y eso se nota en el libro. Había interés no siempre sucede. No siempre sucede. Carlos María Domínguez, Claudio Bernisi muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias.